Desprende los pies del suelo Deja que la tierra siga su curso Y a punto de zarpar Un bote al corazón Un bote al corazón La luna marea y la mar Un río y su caudal Perdida la intuición En las cavernas de mi hogar Un va y ven los alarma a todos Donde nada y poco somos Cada loco con su norte Al ritmo de la corriente Un bote al corazón 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 Un día más, un día menos y mi rumbo dónde va Quizás el mar una idea me dará Un día más, un día menos y mi rumbo dónde va En el Pacífico mi mente nada Un día más, un día menos y mi rumbo dónde va Quizás el mar una idea me dará Un día más, un día menos y mi rumbo dónde va En el Pacífico mi mente nadará Nadaré, 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 nadaré En el Pacífico mi mente nadará Al ritmo de la corriente En el Pacífico mi mente nadará Llévame Un vaivén los alarma a todos Un vaivén los alarma a todos Cada loco con su norte Un vaivén los alarma a todos Donde nada y poco somos cada loco con su norte Al ritmo de la corriente Un día más, un día menos y mi rumbo dónde va Quizás el mar una idea me dará Un día más, un día menos y mi rumbo dónde va Quizás el mar una idea me dará Un día más, un día menos y mi rumbo dónde va Quizás el mar una idea me dará La-la-la-la-la Lá-la-la-la-la-la Se nota en la cara, cuando sale a la calle, tu sonrisa de luna, la noche se detiene, me pierdo en tu mirada y en el reflejo estoy vivo, porque esperando el sol me di cuenta que tu luz me prende la vida. Que vas a seguir la ruta de todas sus avenidas, yo te contaré como lucían todas sus esquinas. Que se quedan al pasar, huellas que marcaron el ayer, en tu noche luna yo descansaré, antes que llegue el amanecer. Que se quedan al pasar, huellas que marcaron el ayer. Se nota en la cara, cuando sale a la calle, tu sonrisa de luna, la noche no detiene, me pierdo en tu mirada. Mi mirada y en el reflejo estoy vivo, corazón, porque esperando el sol me di cuenta que tu luz me prende la vida. Que se quedan al pasar, huellas que marcaron el ayer, de tu noche luna no me escaparé, antes que llegue el amanecer. Que se quedan al pasar, huellas que marcaron el ayer. Y si llega el amanecer, y yo ando tirado, ay yo no sé qué voy a hacer, me muero sin ti. Oiga, 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 oiga. Ten cuidado por donde te metes Porque en la calle siempre arrebete De esta noche no te olvidas fácil De su mirada tampoco Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Cuida con la luna Prefiero sentarme bajo los helechos Y no quemarme con la realidad Que con su llama sumergida ante el agua cero Nada en la eternidad No debes hacerte el ciego ante los hechos Que este mundo están por quebrar Me late que respires hondo alejado de esto Que empieces a pensar Mi calma flotando por los aires Mientras el sol se va apagando ya Se va fundiendo todo lo que llevamos dentro Con este gran lugar Por la noche el frío se hizo inmenso Como toda la mentira y su maldad Que no pudieron con todo nuestro universo Lleno de verdad Arrancar 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 La maldad de este mundo hay que arrancar Deja lo que llevas a favor del viento Empuña tus alas, comienza a volar Sale un suspiro desde muy adentro Siente la gana de quedarte acá Deja lo que llevas a favor del viento Empuña tus alas, comienza a volar Sale un suspiro desde muy adentro Siente la gana de quedarte acá 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 Sintiendo la gana de quedarse acá Dime si tú vienes, dime dónde estoy 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 Donde se fue la vida y el corazón Llevo veinte años acostado aquí Siendo la sombra de ti No mire el tiempo, solo yo me fui Me estiré y me sumergí En mí no hay trucos, solo arbustos para ti Y dame tus frutos allá y sí Dime si tú vienes, dime dónde estoy Ingresé en un mundo nuevo donde yo podía palpar Cada gramo de tierra Magia pura en movimiento que me hacía deslizar Como agua en la griega El camino de regreso me llevó al mismo lugar Dando vueltas y vueltas Asumí que pasaría toda la eternidad Entre planeta y estrellas Y salí Y salí Y salí No volví No volví No volví No volví Y salí Y salí Y salí Y salí No volví No volví No volví No volví Ay no volví Dime si tú vienes, dime dónde estoy Dónde se fue la vida y el corazón Llevo veinte años acostado aquí Siendo la sombra de ti 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!